Finalmente llegamos, papá. Descansa. No recuerdo qué pasó. Lo último que recuerdo es una sensación de caer. Papá, estamos en el bosque. Creí que nunca te volvería a ver. Ah, sí, sí, pero ¿y la bestia? ¿Cómo te escapaste? No me escapé. Me dejó ir. ¿Te dejó ir? Es horripilante bestial. No, papá, ya no es horripilante. Él está tan cambiado. Buenas tardes. ¿Qué tal? He venido por su padre. Por mi padre. Despide. Nosotros le daremos muy cuidado. ¡Mi padre no está loco! Se portaba como un lático. Todo lo mismo, ¿verdad? Sí, es capaz de vivir. Está bien. Venga conmigo sin causar problemas. ¡No puede hacer esto! ¡Eh, morir! ¡Viejo! Dinos de qué tan mañana la bestia. Bueno, era enorme. Vendía como tres metros. No, no, no. Como cinco metros. ¿Quieren otra prueba de su locura? Pero no de lo que me digo. ¡Ya, suélteme! No, esperen. Yo puedo demostrarles que mi padre no está loco. Y, Memorís, ¿cuándo empezaste a sufrir estas alucinaciones? No, no son alucinaciones. La raíz es real. Y también eran los parlantes. ¡Pobre bella! ¡Qué lástima de tu padre! ¿Tú sabes quién está loco, Castón? Hay una probabilidad de que yo pueda arreglar este malentendido. Es decir, si tú... ¿Si yo qué? Si te casas conmigo. ¿Qué? Por una sola palabra, bella. ¡Todo se arregla! ¡Jamás! ¡Como quieras! ¡Encierra el anciano! ¡Espera! Yo puedo demostrarles que mi padre no está loco. ¡Muestra mala bestia! ¡Es peligrosa! ¡Es un monstruo! ¡No es un monstruo, Castón! ¡Tú sí lo eres! Habla de ese monstruo. Si lo quisieras, está tan loco como el viejo. Dice que esa criatura es monstruo. ¡Sépanlo! ¡Sépanlo! ¡Que yo hay que hacer las criaturas peligrosas! ¡Y ser lo que son capaces de hacer! ¡Venemos mis hijos! ¡Venemos ellos de noche! ¡Venemos ellos de noche! ¡Ponemos ese tiempo! ¡Venemos eso! ¡Hay que matar a la bestia! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!